Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, en este caso con invitado especial, ¿qué tal Wifi? ¿Qué tal Álvaro? Estás más alto, ¿no? Estoy, claro, porque estoy sentado, ese es el truco, te da amigo mío. Bueno, señores, tengo muy buenas noticias, porque hay una colaboración de Team Queso con Samsung y estamos participando en ella. De hecho, gracias a Samsung estamos pudiendo probar estos Galaxy Note 20 Ultra 5G, que son unas maravillas. Y tenemos preparado unos retos. Tenemos preparado unos retos. Vamos a hacer tres retos en el canal de Álvaro, tres retos en el mío, en el canal de Álvaro yo le voy a explicar los retos que tiene que hacer y puede ganar o perderlos. ¿Pero qué va a pasar en ese caso, Álvaro? A ver, lo que hemos pensado es que el que pierda, o sea, el que supere menos retos al final, va a tener que ponerse el código de creador del otro durante unas dos semanas, ¿no? Dos semanas, pero en los dos juegos. En Clash Royale y en Brostas. Y en Clash of Clans también. Y en Clash of Clans... En Clash of Clans hay pasos de batalla, ¿eh? Ya, ya, yo te concluí que el código es. Venga, ahí trata, ahí trata. Bueno, entonces, yo le voy a proponer a él en su canal tres retos, lo más molesto que se me pueda ocurrir, a ver si es capaz de superarlos. Y él, ¿tú tienes alguna idea que...? Bueno, algo oído, pero... Sí, sí, yo tengo tres retos que vamos a hacer ahora en su canal y yo creo que le puedo molestar bastante. Perfecto, pues vamos con los retos. Vale, amigos, para este primer reto yo no voy a usar el Galaxy Note 20, sino que lo voy a utilizar solo Álvaro porque tiene que jugar una partida de Clash Royale y ganarlo. Están 5600 copas, lo cual para Álvaro es bastante alto, ¿no? Tengo más copas que tú, o sea, no sé qué estás diciendo. Pero porque yo no he jugado en esta sesión. Ni yo. Pero he empezado a subir copas ahora y estoy ya casi igual que tú. ¿Cuál es tu recor de copas? Un 6 mil y pico. ¿Ves? Por eso digo, eso para Álvaro es mucho porque además no queda mucha temporada. Entonces queda un montón. Pero bueno, para que sea un poquillo más difícil, porque alguna vez incluso llegue a ganar la partida, vamos a estar molestando. Ya sabéis que a mí molestarse es algo que me da bastante bien, ¿verdad? A ver, el límite es respetar mi integridad física. Bueno, hasta que no te haga daño, ¿no? Sí. O sea, no mucho daño. ¿Qué vas a hacer? No sé, lo pensaré. Me he traído unas cosas para molestar a los chicos. Lo primero de todo es que tengo esto de aquí. Y diréis, vale. Es un ventilador industrial. Es un poco armadero. Ya lo sé. Pero a mayores me he traído esto de aquí y esto de aquí. ¿Confeti? Confeti. Para, yo te pongo el ventilador, el confeti te da, te molesta, se te mete con las gafas en los ojos. Yo, aparte, mientras le estaré molestando. Y por si acaso, me he traído también esto de aquí. Pero escúchame, eres un enfermo. O sea, que eso mete mucho viento, ¿eh? ¿Y sabes lo mejor de todo? Eso es más grande que yo, eso. Bueno, lo que no es difícil, pero ¿sabes qué es lo mejor? ¿Qué? Que es tu casa. Con lo cual, yo no lo voy a ver. Con lo cual, ¿cómo barres? No, 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 no. Escúchame, escúchame. O sea, si haces esto, barres. Si pierdes, o sea, si ganas, barres. Está fácil. O sea, voy a ganar, vas a barrer, y encima, aún a mayores, te vas a poner mi código de creador. No, no. Ya verás. Mazo-Gorro se vale, ¿no? Puedes ponerte lo que quieras. Bueno, chicos, estamos listos. Álvaro, busca partida. Enciende motores. Tío, no sé. ¿Qué es esto? Vale, vale, vale. Silente, no molestes. ¿Cómo no molestes? ¿Y tú cómo molestas? Vale, empiezo, ¿eh? Empiezo. Voy con macito de noble, además. Pero, tío, que es mi casa. Me parece una falta, una falta de respeto muy grande, ¿eh? A ver, yo también me voy a mojar aquí de este poste, ¿sí? Vale. Luego, luego, barres, ¿eh? Como gane, barres. Tira el noble, tira el noble. Ahí. El noble está, el noble está aquí. Ahí. El noble está tirado. Ahí, ahí, ahí. Ahí, tú tira el noble. Dale ahí. Quinta, que voy a fallar la bola de fuego. ¡Pesao! Que voy a fallar la bola de fuego. Mira, tú, tres veces he pegado con el noble. Tres veces he pegado con el noble. Pero si no estás jugando, ¿tú tiraba la bola de fuego? Que, que sí, 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 claro que estás jugando cosas, tío. Defiende eso, ¿eh? Sí, sí, sí. Defiende bien. Escucha, el pescador. Esto sí, sí, esto sí, esto es. Pero, tío. No, 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 escuchad. Las campas no. Integridad física no. Integridad física no. Escúchame, que le estás regalando, ¿eh? Claro que estoy regalando, pero de todas formas, yo creo que está liquidando muchísimo. Él no está jugando, ¿verdad? Sí, 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 está jugando. Ha tirado antes de las arqueras y ha tirado. Bueno, es que, escúchame, es que no hay problema, ¿sabes? O sea, será tu problema en todo caso. El tronco fundamental le padece, pero no, no se vale tocar la pantalla. Si, mira, me está defendiendo el nombre como un mini P.E.K.K.A. Tira cartas, tira cartas. Mira. Oye. Escúchame. Pero quieres tirar cartas. Que estoy tirando, pero mira el otro. No tengo el exil. No, no, el mini P.E.K. El mini P.E.K.A. ¿Qué haces? Ahí, ahí, ahí. Pero, ¿qué has tirado una bola de fuego, tío? Claro, claro. Mira, pero si has parado. Claro, porque he tirado al pescador y soy rapidísimo de reflejos. Muy bien, muy bien. Vale. Hostia, tú, tiene golem. Espera, escucha. ¿Qué? ¿Dónde molís? Ah, tiene golem. Repeta, repeta. 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 He tirado al pescador, he tirado al pescador. He tirado al pescador. No, pero escúchame, escúchame. Vale, vale, tranquilo, mira. No, 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 no tienes el tronco. No tienes el tronco, no tienes el tronco, Wittsack. Wittsack. El tronco no. No, 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 ni noble, no, tío. Pero, ¿cómo tienes un noble para defender esto? No, a mí no, a mí no. Tío, el confeti, el confeti tiraba una carta. El confeti tiraba una carta. Vamos, que te la tiras. Escúchame, estás haciendo trampa. Me he tirado la torre. Me he tirado la torre. ¿Cuánto confeti te queda? Muchísimo. Escúchame, escúchame. Déjame, déjame, déjame. No, 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 no. No, no, no tocar el teléfono. O sea, tira, tira todo el confeti. Que quieras. Tira todo el confeti que quieras. Pero el teléfono lo vuelves a tocar. Que no veo por este ojo. Que es el por dos. Que es el por dos, que tiene gole. Escúchame, que me va a ganar. Que me va a ganar. Porque eres... Eres un tramposo. No, 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 no. Que no te despierto. Que, hombre, la idea. Que claro que es la idea, pero... Pero tengo que perder por jugar mal. Tengo que perder por jugar mal. No, 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 no. Tío, no me digas más. Tío, pierdo, pierdo. Eso es imposible. Vamos. Ahora. Escúchame, estaba ganadísima la partida hasta que has empezado a... O sea, esto va en contra de la forma. O sea, esto era el reto. Yo te tenía que molestar. Apaga eso, apaga eso. Yo te tenía que molestar. Te he molestado y yo he ganado. No, pero me lo han molestado. Te ha faltado pegarte. Tú me dijiste, nada que atente a tu integridad física. Y mis ojos. Y quizás, quizás, que tienes confeti dentro de las orejas, está todo bien. Dentro de las orejas. Reto 1. Wizzak 1. Álvaro 0. Escucha, este no cuenta. O sea, iba ganando la partida hasta que te has dedicado a tirar mis propias cartas. Hombre, es que si no, no tendría sentido si te pudiese molestar. Es que eso no molestar. Bueno, después del primer reto, ¿cómo estás, Álvaro? Has hecho trampa. O sea, ese no cuenta. En caso de ese empate, eso lo va a contar. O sea, mira cómo me has puesto que... Eh, que yo me he manchado también. No, claro, no sé. Porque ya me has cansado. Vale, primer reto ganado. Este es más facilito para que Álvaro, pues, escúchame. Primero lo ha pasado un poco mal. Entonces... Luego te vas a ganar. No, no. O sea, yo ya lo voy avisando. Yo lo digo pues porque lo sepáis. Este es... Él tiene que dibujar brawlers. Vale, tiene 3 minutos para dibujar brawlers. Puede dibujar los que quiera. De hecho, si está dibujando uno y ve que yo no lo adivino, porque evidentemente yo tengo que adivinarlos, puede cambiar otros brawlers. Pero solo tiene 3 minutos. Para que supere el reto, yo tengo que acertar mínimo 3. Y Álvaro no es muy buen dibujante que yo sea. No, no soy buen dibujante. Pero yo creo que me... O sea, al final yo creo que ayudándome con colores y demás... Yo creo que podemos... Sí. Vale, va a dibujaros con el S-Pen, que es el pen que tiene el Samsung Galaxy Note 20 para dibujar, que está muy chulo. Tiene diferentes colores para hacerlo, así que lo tiene más facilillo porque con que me dibujo un mojón rojo, pues a lo mejor digo que es nita. A lo que voy. 3 minutos. ¿Vale? Vale. 3, 2, 1... Ya. Hostia, no, no, no. ¿El primo? No, no, no. Me dice que sí. Me he equivocado de color. No era este el que quería hacer. ¿Qué es lo que es? ¿Un gato? Escúchame, no me fastidies, tío. ¿Qué tantos gatos conoces? No, no, no me hagas trampas, eh, Wizzato. Era un gato. No me hagas trampas, por favor. ¿Qué? ¿Eso qué es? ¿Una boila? Escucha 30 segundos. Tú eras como la hace. Eres lo peor. Eres lo peor. Estaba clarísimo lo que era. A ver, ¿te apañes? Sí. Verde. Una cara. Un sol. Un sol verde. Vale, es un ca... Es Spike. Vale, vale. O sea, ya te iba a pegar. Escúchame, eso es un sol verde. Bueno, pero se entiende, se entiende, se entiende. ¿Cómo va el tiempo? 56. Un minuto. Bueno, vale. Voy en hora. Si vas a un blower por minuto, va a ring. Sí, pero voy justo. Es que Spike era fácil. Y sobre todo porque tú eres un poco corto de... Escúchame, lo primero... Ya me diré después lo que era. Quinto, quinto, quinto. Atento, eh. Atento que... Te veo liado, eh. Sí, sí, no, no. Esto... Aquí me he calentado, eh, con este... Con este brawler. Eso que... Eso que... Eso que... Que te calles. ¿Es Bull? No. Con la skin esa de... No, no, no. Es sin skin, es sin skin. Es sin skin. ¡Uy, ¡ah, por favor! ¡Ah, es Piper, es Piper, es Piper! ¡Claro, tío! ¡Es Piper, es Piper, es Piper! ¡Perfecto! Bueno, eso ya es pan. Vale, vale, vale. Eh, siguiente, 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 siguiente. Eh, vale, ya sé, ya sé qué voy a hacer. ¿Eso qué es? Te voy a dibujar algo, algo que inspira un brawler. Ah, no, a mí me tienes que dibujar algo. No, 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 no. No, no, no. Escúchame, no decía nada de eso en las normas. Eso que es una vela. Escucha, no vaciles, por favor. No, no vaciles, o sea. No sé, una vela, una bengala. ¿Eso qué es? Wizzak, Wizzak, no me vaciles. ¿Qué es eso? Dos minutos, doce. ¿Eh? ¿Eso qué son letras chinas? No puedo entender que sea esta retrasada, tío. Escucha, dos minutos, veintidós, eh. Un barril. ¡Ah, barril! ¿No? Tío. De verdad, por favor, Wizzak. ¿No es un barril? ¡No! ¿Cómo no es un barril? O sea, sí, sí, es un barril, pero es la ulti de un brawler. Pero no puedes hablar. Eso es trampa, tienes que poder empezar. Eh, no, es dinamite. Vale. Pero no puedes ser tan corto desde el comienzo. Vale. En diez segundos no vas a dibujar un brawler, tú lo sabes. Pero la del barril era buena para darle. La del barril era buena, no, mira, 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 mira el brawler que te dibujo. ¿El primo? ¿Poco? ¿El primo? ¿No? ¿No? ¿Strawer. ¿Eh? ¿Strawer. ¿Qué es ese? ¿Qué es ese? ¿No existe? Que sí. Ya se ha atacado el tiempo. ¿Eso qué es? ¿Tío, es Tick? ¿Esto es la cara de Tick? A ver. ¿Esto es la cara de Tick? Eso es el muñeco de nieve que hiciste tú para tu dibujo de Álvaro. Madre mía. Bueno, has acertado tres, aunque... He acertado tres y me he hecho un poco de rogar con la de Dyname, que sabía cuál era. Pero no, no vale. Tenías que haberme dibujado brawlers y me dibujó una mina. Eso, escúchame, te voy a dar medio punto, eh. No, no, no. Bueno, y el Tick lo tenías que haber acertado. Como habéis visto, dibuja muy mal. ¿Ha hecho trampa porque no ha dibujado ningún brawler? Escúchame, tres. Tres brawlers. Pero bueno, le podemos dar un punto a Álvaro, pero te queda todavía un brazo. Sí, uno a uno. Y el primero, bueno, el primero debería contar como medio, pero bueno. Uno a uno, último reto. Chicos, último reto. Yo le voy a hacer preguntas a Álvaro acerca de este dispositivo y él tendrá que acertarlas. Y diréis, vale, ¿y cuál es la dificultad? Lo primero, solo tienes tres segundos para responder. Vale, o sea, respuestas rápidas. Respuestas rápidas. Son diez preguntas, tiene que acertar un mínimo de cinco para probar. Y todo esto mientras juega Brawl Stars. Entonces yo elegiré los momentos en la partida que considere para preguntarle y él tiene tres segundos para responder. ¿Lo has entendido? Vale. Vale, pues me meto con Bull a campear en Showdown y me quedo en el arbusto y ahí me preguntas todo lo que quieras. Vale, pero no vale campear. ¿Que no vale campear? No. Yo no sé jugar en campear. Pues aprendes. Vale. No vale campear. No puedes estarte quieto en ningún momento de la partida. Bueno, para curarme en momentos. Eso para curarte en momentos, sí, esa arregla es nueva, pero me gusta bastante. Eso solo no estaba preparado así. Sí, pero bueno. Vale, ¿estás listo? Sí, estoy buscando. Venga, no voy a acertar la primera pregunta del tirón, es cuando estás un poco ahí en situaciones complicadas. Vale. ¿Te puedo molestar un poco mientras empleas? No, no, no. Escúchame, ya ha sido el reto de molestar. Vale. Ya ha sido el reto de molestar. ¿Estás listo? Sí, yo creo que sí. ¿Estás preparado? Sí. Vale, te veo con dificultades, estoy con la serie. No, pero es que... Y ahí está, una cosa, ¿cuál es el nombre completo del teléfono? Sí, es el Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G. Yo creo que ha estado más de tres segundos, ¿eh? No, pero tres segundos es para responder, para empezar a responder. Vale, vale, vale. O sea, si la respuesta tarda... No tengo que ganar las partidas, ¿no? Bueno, pero tampoco te recomendaría que perdises. ¿Cuántos megapíceses tiene la cámara delantera? La cámara delantera, ¿cuál? La frontal. Sí, la del selfie. Tiene 10 megapíces. Vale, vale, vale. Te veo fino, ¿eh? Que sí, que sí, escúchame, escúchame, que yo lo conozco. ¿Conoces el dispositivo? Si ganas la partida, tienes un plus. ¿Me das una pregunta, Matisse? No. Oh, no, no, el robot no. Vale, 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 el robot me gusta. Me venía molestar de... Niños. No me lo está viniendo nadie. ¿Dónde está la gente? No lo sé, no lo sé. ¿A dónde vas? Me calentaba, me calentaba. ¿A dónde estás yendo? Me calentaba, hacerle daño al robot. Pero, escúchame, que tú te has pillado también. Sí, he pillado más de lo que pensaba. Vale, ¿cuántos megapíces tiene la cámara de gran angular? La de gran angular tiene... Es de las frontales 12. Error... Así que, un fallo. No, 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 está bien, está bien, está bien, voy a sacar. No, 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 ande caso. Que son 12, seguro, 100% seguro. Depende cuál. Alvarito. Vale. Luego lo podemos comprobar. Yo pido el bar, eh, para esta respuesta. Vale, vale, vale. Gran angular, has dicho, gran angular son 12. Gran angular son 12. No, no vengas por mí, no vengas. No, venga. A ver, eso te queda un broker, o sea que tampoco ustedes tienen mucho problema. Sí, lo que no se es porque no viene, eh. Estoy en 600 copas, o sea que... La gente debería ser un poco más espabilada. Oh, qué cerdo. Vale, queda un seguro, queda un seguro. Te has librado, ¿cuánto has acertado? A ver, revisado el bar, confirmamos que es cierto. Álvaro tiene razón, la gran angular tiene 12. Está bien, Álvaro, no te he dicho nada. ¡Ay, le he dado sin querer! Vale. Pues puedes darle a jugar, no te preocupes. Sí, sí, seguimos ahora. Llevas tres preguntas acertadas, pero... Pero fallo, si es que yo no fallo. Yo no fallo. Cuando no me molestas, no fallo. No, 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 no fallas, no fallas. El resto de preguntas en esta partida. Vale. ¿Estás preparado? Estoy preparadísimo. Vale. Tengo una caja nada más empezar. De hecho, tienes dos. Sí. La otra también me va. Oye, pero la gente puede venir a molestar. Digo, así, coja. Sí, no sé por qué... Bueno, que me dejen jugar tranquilo. Antes no he ganado, de todas formas. ¿Quieres que vaya al medio? ¿Quieres que lo hagamos más difícil? Sí, 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 sí. Voy al medio, voy al medio. Sí, 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 me gusta, me gusta. Voy al medio. Hay hierba. Uf, hay robo también. Vale, hay una Jessie. Vale. Ojo, eh. Hay una Jessie. Pero tampoco le molesta mucho. No, porque se ha ido, se ha cagado. Vale, ¿cuántos hercios tiene la pantalla? ¿Cuántos hercios? 120 como máximo. Alvarito, Alvarito, ¿eh? Me estás preguntando las fáciles, las principales características. Vale. Vamos a una más difícil, ¿vale? Vale. Esto, esto, o sea, esto cuenta como campear porque no me estoy, o sea, me estoy moviendo. Cuenta como campear. ¿Sí? Sí. Vale, esta pregunta es interesante para la gente. ¿Qué conectividad soporta para no tener lag en el juego? ¿Qué conectividad soporta para no tener lag en el juego? ¿5G? ¿No lo sé, qué lograr? Sí, sí, como máximo. ¿5G? ¿Estás seguro? Sí. Vale. Vale, pues esto ya es súper ahorrado. Ya está, ¿no? Si es que... Pero yo voy a seguir ya por su... Yo voy a por el sobresaliente. Vamos a por el sobresaliente. Vale. ¿Cuánto dura la batería? ¿Cuánto dura la batería? Depende de lo que hagas, ¿no? Con el teléfono, o sea, tiene 4.000... A mí... No, no, escúchame. Esto cuando tú preguntas la batería de un teléfono, dices, pues si ves vídeos esto, si ves música esto, si lo tienes en reposo esto... Dame respuestas. 4.500 miliamperios, que es bastante. Eso no entraba en el... Eso dijo el profesor que no entraba, no caía en el examen. El profesor te caña el albarito. Has perdido la respuesta y aun por encima te vas a morir. No, no, no me voy a morir. Si vas a morir. Atento, ¿eh? Que no, que no, que no muero. Oye, pero tienes un motor. Yo tengo 8 cajas, este no se atreve. ¿Y qué RAM tiene el dispositivo? RAM, eh... 10 y... 12, creo que 12. 12, creo que 12. 12, 12, 12. 12, 12. ¿Cuánto es? Eh, si tú dices que es 12, ¿es 12? Es 12, claro. ¿Sí? ¿Por favor? Segurísimo. Escucha, yo creo que... ¿Pero por qué me vienen todos los robots a mí? Si no me dices bien la batería, no te la voy a dar por ganado. Es el reto. Que sí, que la batería está bien. Te matan, te matan. No, 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 no. Tenía para curarme. Tenía para curarme. Vale, Álvaro, está bien, está bien. Me estás distrayendo mucho. No, no, has... 1, ¿has subido copas? He subido copas, estoy más lejos de ti. No me vas a alcanzar en la vida, eso lo sabes. Se ve muy bien, por cierto, en el dispositivo del juego. O sea, muy grandote, que eso está muy bien. Y aparte has ganado el reto. He ganado el reto. Eso te sitúa en un 2 a 1. 2 a 1. Para ti. Sí. Te tenía que haber molestado. Bueno, me has molestado un poco. Te he molestado nada. Bueno. Y... Ha estudiado, ha estudiado. Yo, yo, no, ya me lo sabía. Ha hecho trampa. Ha hecho trampa porque ha estudiado, me haces una de esas preguntas y tendría serias dificultades. Ya, deberíamos haber invertido. Bueno, pues hasta aquí, 2 a 1. O sea, yo he aprobado. Y tú ahora lo tienes difícil porque no sé yo qué tal te va a ir en tu canal. Es que como tenga retos difíciles es complicado, ¿no? Yo he pensado en algunas cosas que son un poquito... O sea, me has hecho lo del ventilador. Lo del ventilador. Has puesto el límite aquí, ¿sabes? Buena suerte, buena suerte con lo de los retos. A ver, yo 3 no creo que gane. Pero el tema es como mínimo empatar. Bueno. Si empatamos, yo utilizo tu código y tú el mío. Venga, vale. ¿Vale? Ahí trato. Ahí trato. Ahí trato. Ahí trato. Bueno, chicos, pues hasta aquí. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Recordad pasaros también por el canal de Wizzac para ver qué tal le ha ido a él. Yo creo que va a perder y va a tener que poner nuestro código durante... ¿Cuánto dijiste? Un mes. Ah, por cierto, por cierto. Chicos, código Wizzac siempre todo a mí. O sea, imposible. No, no, tú sigue describiendo el vídeo que ya está dicho. No puedes venir a mi canal a hacer spam de tu código. Bueno, señores, código albar845, like al vídeo, suscribiros, activar la campana y vamos a reventar a Wizzac en su canal. Así de claro. Adiós. 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 Gracias por ver el video.